Banda, hace unos días o prácticamente unas horas, dependiendo de cuánto estés viendo pues este vídeo, se acaba de filtrar la Nintendo Switch 2 Y bueno, ¿esto cómo pasó? Pues prácticamente una youtuber, techtuber, influencer china pues acaba de filtrar lo que viene siendo el Nintendo Switch 2 Y se ve bastante bonito, pero se ve bastante igual a mi parecer Y bueno, ¿qué es lo que filtró? Pues prácticamente lo que filtró es pues todo lo que viene siendo físico en cuanto a cambios Y viene también filtrando un poquito de lo que ya se venía hablando, que son las especificaciones técnicas Como primera instancia lo que se dejó ver fueron los Joy-Cons Los Joy-Cons pues ahora son un poco más grandes, se ven un poquito más robustos Además de que tienen un botón extra en la parte de atrás de los gatillos Y dicen o se alcanza a ver que tienen un sostén magnético Eso quiere decir que ya no vamos a tener este sonido tan característico de click Y pues obviamente el drift, el problema del drift Que pues prácticamente a muchos les ha pasado, a mi no, no sé por qué Pero pues al menos a mi no me ha pasado Tenemos la comparación en tamaños con la Nintendo Switch OLED Recordemos que la Nintendo Switch OLED tiene 7 pulgadas en cuanto a tamaño de la pantalla Y pues en este caso el Nintendo Switch 2 tiene 8 pulgadas Entonces es un poquito más grande y mucha gente lo está comparando con la Steam Deck Entonces pues no es un gran cambio Pero bueno al menos vamos a tener un poquito más de visión en el juego Va a contar con puerto 3.5 para audífonos como en Nintendo Switch Y dicen que va a tener dos puertos USB tipo C Uno obviamente va a ser para carga y el otro desconocemos Posiblemente pues venga con algún accesorio O en un futuro podamos adaptarle algún accesorio ahí a su pues otro puerto USB En cuanto a especificaciones técnicas Se dice que va a estar teniendo 12 GB de RAM Recordemos que al menos a un nivel comparándolo con un celular Tener 12 GB de RAM pues obviamente si nos deja correr bastantes juegos Un celular con 8 GB de RAM ya te deja correr o emular Nintendo Switch A veces con un poquito de complicaciones pero ya nos deja emular Entonces 12 GB de RAM pues está bastante bien Va a tener por default 256 GB de memoria Entonces esperemos que se le pueda ampliar otra vez con las tarjetas micro SD Que tienen los Nintendo Switch Y pues obviamente si se viene una mejora tecnológica Obviamente los juegos van a pesar más Entonces esperemos pues si se pueda expandir por una micro SD Y no nos salgan como Xbox Que necesitas la tarjeta especial para expandir tu memoria Y por último se estará anunciando pronto En cuanto al precio también se va a estar anunciando Y se dice que prácticamente estará a un nivel de potencia de un Xbox One X Justamente acabo de guardar mi Xbox One X Pero bueno se dice que a nivel técnico pues estará a nivel de ahí de un Xbox One X Entonces recuerden que el Nintendo Switch es una consola un poquito más casual Para que te la lleves de juego De un viaje más bien Para que te la lleves cuando sales a jugar con tus amigos Cuando sales a la escuela, al trabajo, a cualquier lado Pues obviamente el Nintendo es una consola un poquito más casual Entonces no esperemos el gran cambio tecnológico Porque pues es eso, es una consola casual Y recordemos que por el precio pues obviamente lo que nos está ofreciendo Entonces es algo bastante bueno Hay consolas portátiles de mayor potencia Tenemos la Steam Deck Tenemos la Rogue La Rogue, el Steam Deck de Asus Tenemos otras que han salido de otras marcas Entonces pues a lo que nos están vendiendo y ofreciendo Porque creo que es un precio bastante bueno Entonces veamos como se desarrolla todo esto del Nintendo en las siguientes días Cuéntame en los comentarios si te gusta el Nintendo Switch Lo comprarías o quisieras ver una review Así que me cuídate y toma agüita